En el marco del mes del orgullo LGBT+, la aerolínea Viva Aerobus inauguró su nueva Viva Tienda en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta con el logotipo Arcoiris de la aerolínea, como un testimonio permanente de su compromiso con la diversidad sexual. Este compromiso se materializa en diversas actividades que, de manera continua, promueven una cultura corporativa, incluyente e iniciativas externas que instan a la tolerancia, el respeto y la igualdad, destacó Walfer Castro, director de comunicación corporativa de Viva Aerobus tras el corte del listón inaugural de la tienda. Muy característico es que estamos en el mes del orgullo LGBT y esto es muy importante porque el logo que estamos viendo aquí se queda de manera permanente porque hay un compromiso de todos los días por parte de Viva Aerobus que buscamos que cada vez más haya más respeto, haya más tolerancia, la forma de pensar, la forma de amar, la forma de querer, de hacer las cosas. Ese es el respeto que estamos buscando y esta empresa se suma. Por eso esta Viva Tienda es un ejemplo simbólico que fortalece este compromiso. Ya son más de 16, 17 Viva Tiendas de este estilo. Este es el primero y el único que ahorita se queda con este logo. En este evento también se firmó un convenio con el Fideicomiso para la promoción turística de Puerto Vallarta, para la promoción turística de esta ciudad que ha sido reconocida en múltiples ocasiones como uno de los mejores destinos gay friendly de México. De la misma manera, Walfer Castro anunció nuevas rutas que la aerolínea tendrá a este destino de playa. Un anuncio adicional que traemos es que estamos preparados para el verano y cuando decimos esto es por el nivel de operación que vamos a tener para esta temporada. Porque de los vuelos tradicionales a los destinos que tenemos, vamos a incrementar las frecuencias a destinos como está en Ciudad Juárez, desde también Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Y por ejemplo, un dato, va a empezar un vuelo diario en esta temporada, un vuelo diario desde Guadalajara. Vamos a tener dos vuelos a la semana desde Ciudad Juárez. Vienen tres vuelos al día desde la Ciudad de México. Y algo impresionante, son cuatro frecuencias al día desde la Ciudad de Monterrey. Esta apertura es el reflejo de la recuperación económica del destino que se prepara para el periodo vacacional de verano, el cual se prevé muy favorecedor para esta ciudad. Señal informativa, Javier Frías.